Muy bien, pues ya estamos de este lado del DEPA de Amigas con Derechos. Yo muy contenta porque yo les comentaba que íbamos a empezar el día de hoy con Dulce Montes para esta aportación que tratamos de fomentar siempre y de hacer también. Pero sí que poner nuestro granito de arena cuando se trata de reciclar lo que consumimos, ¿no? Hay que mejorar el medio ambiente. Así que, aunque hay muchas campañas y demás, creo que no es suficiente todavía. Hoy aquí Dulce Montes para platicarnos acerca del reciclaje con Tetra Pak. ¿Cómo estás Dulce? Muy bien, gracias. ¿Qué bonitas cosas traes por aquí? Pues sí, esto es una artesanía, unos modelos de lámparas o fruteros o medias pantallas para cubrir focos en el techo, por ejemplo. Y están hechas de este material del que vamos a hablar, que es Tetra Pak. Que es como la tal cajita, ¿no? Exacto. Son todos los envases que podemos encontrar de leche, de leche fresca también es como Tetra Pak, de las verduras y de algunos frijoles. Hay algunos tipos de Tetra Pak que solo son como blancos por dentro, esos tienen dos capas. Y los que tienen una capa como de este color que es plateado, son de tres capas. Esta capa es como de aluminio para mantener los alimentos o las bebidas más conservadas para que la luz no las dañe. Entonces, estos envases de Tetra Pak, como les decía, que tienen tres capas, pues tienen la capa esta de aluminio, una de plástico para que no se salgan los líquidos, que es la de más afuera. Aquí la puedes ver en este envase que trajimos, medio deshecho. Y la parte de hasta adentro que es plástico, entonces tres, plástico, cartón y aluminio. De esos tres materiales están hechos todos los envases, todas las cajitas que vemos de leche. No, algunas son de dos capas, nada más que es plástico y cartón. Entonces, de todos modos tienen cartón, que es a lo que nos interesa, que el cartón tiene todos los árboles. Y entonces aquí lo que estamos haciendo cuando tiramos el Tetra Pak a la basura, pues es estar talando los bosques, literalmente. Entonces, aquí en cada envase de un litro, por ejemplo, de leche, se están desperdiciando o aprovechando, según sea el caso, unos 20 gramos de cartón o de papel, que muy fácilmente se pueden procesar en alguna industria y se pueden hacer otros productos, como habíamos bien dicho anteriormente, reciclados. Aquí lo que estamos haciendo con estos productos que trajimos, una esfera, un cilindro y demás, estamos reutilizando el material. Solo lo cortamos en tiritas y tratamos también de no ocupar materiales que, pues, hagan más contaminación, como un pegamento muy fuerte, ¿no? Aquí lo que te comentaba ahorita es que estos productos están hechos solamente a base de dobleces, como de origami. Lo único que tenemos ahí, pues, son grapas y unos imanes que pusimos, si quieres, aquí lo colocamos. Es para sujetar nuestra pantalla y puede quedar colgando. ¡Qué divina! Y no se cae porque, pues, tiene unos imancitos y se puede colocar ahí el foco en el interior de la esfera de puros triangulitos de tetrapa que hicimos, ¿no? Oye, ¿y esto como cuánto te dura? No, pues, esto dura muchísimo tiempo. No se pone feo ni nada. No, ahorita aguanto el metro. ¿Cómo lo puedo limpiar? Perfectamente. Se apachurra, se compacta, no se rompe. Claro, está increíble. Para la gente que nos esté escuchando en Radio Capital, será importante que después busque esto que estamos hablando en las redes sociales. Para que los puedan ver. Porque yo les puedo describir, estamos hablando de un frutero, de unas pantallas hechas con puros, pues, triangulitos cortados, ¿no? Bueno, tiritas que se formaron como forma de triangulitos para, este, de cajitas de tetrapack, ¿no? De la cajita de la leche, o sea, de esa que tenemos en casa, ¿no? Pero lo que yo les describa va a ser poco y me voy a quedar corta. Están realmente preciosos. Pues sí, y lo importante es aquí que este material tiene un poco más de puntos en comparación con el unicel que hablábamos la vez pasada. O sea, este material sí se puede reciclar, pero es un poco difícil encontrar quién lo recicle aquí en el DF. Hace unos años había campañas en el súper, no sé si te acuerdas, de que podías poner tus envases ya limpios, para que no estén ahí pestilentes, este, en los contenedores que estaban en algunas escuelas o en algunos estacionamientos y algunos supers, pero ya los quitaron. Entonces, hay que hacer conciencia y entre más preguntemos, oiga, usted, señor, que recicla, este, que acepta materiales, acepta tetrapack, buscan más a dónde se puede reciclar. Es también importante, pues, saber que este se tiene que compactar, como vemos aquí una cajita de crema, se puede hacer pequeñísima, ¿no? Y esto también reduce la contaminación que tenemos. Pues, estoy fascinada. De verdad, que qué cosas tan bonitas. Te felicito, Dulce. Están increíbles, de verdad, fuera de serie. Y, este, y bueno, pues, enhorabuena. Me encanta que podamos aportar esto aquí en Amigas con Derechos. Gracias, Dulce. No, de nada. Yo presumo, es el hashtag del día de hoy. Pues, yo presumo, por supuesto, de lo que trabajamos en Hecho Verde, de todo el material que volvemos a ocupar. Llevamos, por ejemplo, de vidrio unas 6 mil botellas reutilizadas. Mucho que presumir, de verdad. Muchísimas gracias, Dulce Montes. Nosotros seguimos en Amigas con Derechos.